¡Suscríbete al canal! Me corta. Sería factible, en mi caso, Alex González. ¿Alex González? Así, o sea, de hecho tenemos una carrera paralela. Alex González. Porque nos han hecho entrevistas muchas veces pensando que uno es el otro y literal. Ya, antes de que las cámaras empezaran a rodar, estábamos hablando de como algunos nombres y apellidos, o mejor dicho, algunas combinaciones de nombres y apellidos, no lo ponen fácil a la memoria del otro. Claro, como el mío, el mío es horrible, y el de Alex también. Alex García, Alex Gómez. García y González, imagina. Y Gadea, yo he currado con Gadea, los tres Gs, imagínate, juntos, en clase. Alex García, Alex, Gadea. No, sería Alex Gadea, luego García, luego González. Bueno, pero así puedes decir que no tienes un nombre con ínfulas, ¿no? Claro, mi pareja se lo cambió, ahí con dos o varios. Vale, vale, vale. Pero se lo cambió, pero es Echegaray. Echegaray, claro. Lúdica Echegui, y ella como es una artista de los pies en la cabeza, ya joven. Más que cambiárselo, se lo peló. Sí, dijo, es que Echegaray, Echegui. Se lo podo un poquito, sí, sí, sí. Sí, es gracioso. Pero has especulado con la idea de hacerte un nombre artístico. Sí. Ahora ya no, ahora ya es un poco tarde, igual. Fue en mitad, ¿eh? En mitad, así, a lo prince. A lo loco. A partir de ahora de símbolo y punto pelota. Sí, a mí me ocurren muchas cosas. Tengo la suerte de que siempre hay o un amigo o un último impulso que me dice, no lo hagas. Y gracias a eso he salvado, no siempre, por eso mi carrera o mi profesión tiene tantos altibajos. Pero yo quise cambiarme el nombre. ¿Y qué tenías previsto o qué idea habías acariciado? De hecho, mi amigo Aníbal Ejido, otro Aníbal, Aníbal Ejido, fue el que me dijo, ni de coña. Alec Garbi. Alec, eh, perdón, 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 ya tenemos titular. Alec, acabado en C. Alec, como Alec Baldwin. Como Alec Baldwin. Alec Garbi. Garbi, Garbi con Y. De García Viro, García por parte de mi madre, porque mi madre es Fernández García. Y Viro, que es el de mi padre, el gallego. Pues ¿sabes lo que te digo? Que tienes buenos amigos. Te rodeas bien, cabrón, sí, 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 sí. Pero es que el hecho me dijo, dice, mira, esto como mínimo hará ser o director o actor porno. Yo diría que es un hombre de actor de coproducciones europeas en el año 73. O sea, que Alec Garbi... Sí, 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 que bueno, te podría dar curiosidad un sábado a las tres de la tarde, pero ya estaría. Claro, 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 esos nombres, esos, como esos nombres un poco anglosajonizados, ¿no? Que no suenan bien ni en Estados Unidos. Claro, claro, que te acordarías. Te acordarías para mal. Te acordarías. Yo me imagino a Clint Eastwood en Norteamérica, ¿no? Cuando empezó a ser Clint Eastwood, que la gente le diría, este, qué nombre más falso. Eastwood, tío. Incluso en su propio pueblo. Porque él no se llama Clint Eastwood, ¿no? El nombre auténtico de Clint Eastwood es... Ya lo podéis leer en los comments de YouTube cuando se cuelga este vídeo. He metido la gamba hasta el fondo. ¿No es Eastwood? Creo que no, pero vamos. Ah, sí, yo pensaba que sí. Que, de hecho, la traducción sería Bosque del Este. Clemente del Bosque del Este. Clemente del Bosque del Este, sí, sí. Entonces ya saltamos a los hermanos Grimm, directamente, ¿no? Las aventuras de Clemente del Bosque del Este. Claro, aparece el tío con... La mañana en la que se cargó a un hobbit por accidente. Se cargó a Alec Garvey. Le mató a un piso con Alec Garvey. Alec Garvey es Clemente del Bosque del Este. Madre de Dios. Planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra. Vale, estás tú aquí. ¿Has hecho un corto? Sí. ¿Has hecho un corto? Bueno, un corto dura media hora, me han dicho, ¿no? Sí. Un mediometraje. Un documental en torno a Incendios, que es la obra en la que participas. Sí. O sea, ¿qué ganas hay que sacar? O sea, ¿de dónde hay que sacar las ganas para cargar de más trabajo tu trabajo? O sea, que en el margen, ¿no? Es como si yo quisiera hacer un corto de este programa en las horas en las que estoy haciendo el programa. O sea, ¿cómo te metes en ese orden general? Tú sabes que eso ocurre. Eso ocurre. Sí, sí, eso... Luego, los que estamos un poquito metidos en el curro como locos, pues va por etapas. Yo estaba en una etapa en la que no paraba de trabajar y todo lo contrario de buscar un parón, pues no. Veía ideas que quería hacer. O sea, estaba en esa etapa en la que no siempre llegas, pero que me dije a mí mismo, voy a hacer lo que quiero hacer. Ya. No me va a frenar nada. Porque, por ejemplo, el corto me lo produje yo absolutamente, a fondo perdido, como todo corto me traje. Pero, claro, lo que me intriga es que es una idea que no es como liberadora, o sea, no parece liberadora, porque quieres hacer un documental sobre tu propio trabajo. Era muy liberador. ¿Ah, sí? Sí. Por varios motivos. Uno era que era muy especial lo que estaba ocurriendo allí. Ah, vale, vale. Ocurre a veces en trabajo, no siempre, pero a veces coincide que tienes un buen texto, con un buen equipo, con buenas experiencias, como si aquí cada día os pasan cosas que dices, joder, macho, es que esto es que mola más a veces lo que pasa aquí antes de empezar a grabar que después. Yo quería dejar claro que aquí todo lo que mola está pasando delante de la cámara. Una vez que las cámaras apagan, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada bueno. Sí, sí, total. Entonces, de repente, detrás del escenario éramos ocho actores, más equipo técnico. Podríamos ser cada día allí doce personas, en una obra de tres horas. Entonces hacíamos como... Y tenemos un maravillaz. Ah, mira qué guay. Sí, sí. Vaya pantallón, macho. Bueno, tranquilo, tranquilo. De las veces que más grande lo he visto. Aunque miro para allá, te estoy escuchando a ti, ¿eh? La vista se me va, pero puedo repetir lo que acabas de decir. Mira, qué bonita, hay imágenes preciosas. Entonces, el tema es que yo vivía muchas veces esperando para salir a escena, vivía situaciones que... Yo soy un enamorado de mi profesión también, que yo decía, joder, qué bonito. ¿Es posible no serlo en esta profesión en concreto? ¿Es posible no ser un enamorado del teatro? Bueno, del teatro no sé. Porque me parece una... El teatro te requiere demasiado sacrificio como para que estés ahí por gusto. Pero bueno, yo he trabajado con gente que no está... O por momentos, ¿no? Que en ese momento no estaba tan... pues tan pasional, tan enamorado, tan... Y a lo mejor estaba simplemente currando. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.